Después de 37 años en el poder, este martes el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, cedió a las presiones y dimitió de su cargo. El anuncio fue hecho por el Parlamento. Robert Mugabe dimitió este martes como presidente de Zimbabue poco después de que el Parlamento comenzara un proceso de destitución para poner fin a sus casi 40 años en el poder. Las celebraciones estallaron en una sesión parlamentaria en la que el líder legislativo, Jacob Mundena, anunció la renuncia de Mugabe y suspendió el procedimiento de destitución. Yo, Robert Gabriel Mugabe, en términos de la sección 96 de la subsección 1 de la Constitución de Zimbabue, presento formalmente mi renuncia como presidente de la República de Zimbabue con efecto inmediato. Mugabe, de 93 años de edad, se aferró al cargo pese a que el ejército tomó el poder la semana pasada y a su expulsión del gobernante partido Sanup F, que también le dijo que abandonara al poder. El origen de la repentina caída de Mugabe reside en la rivalidad entre miembros de la élite gobernante del país sobre quién lo sucedería. El ejército tomó el poder debido a que Mugabe despidió a su vicepresidente para allanar el camino al poder a su esposa Grace, de 52 años, y muy impopular entre muchos zimbabuenses. Nacido en 1924 en Kutama, su carrera política comenzó en 1960 con la formación del Partido Nacional Democrático. Profesor de profesión, fue encarcelado en 1964 durante 10 años por luchar contra el gobierno de la minoría blanca, en lo que entonces era Rodecia. Después de su liberación, se exilió en Mozambique, donde él y su colega líder nacionalista unieron fuerzas para formar la Alianza Guerrillera del Frente Patriótico para luchar contra el régimen blanco, dirigido por el primer ministro Ian Smith. En agosto de 1996, a la edad de 72 años, Mugabe se casó con su exsecretaria Grace Marufu, de 31 años, en una espléndida ceremonia de bodas a la que asistieron más de 15 mil invitados, incluidos líderes africanos y aldeanos descalzos. La primera esposa de Mugabe, Sali, murió en 1992. La alta inflación y el aumento de las tasas de interés provocaron disturbios y un movimiento sindical cada vez más independiente derrotó sus intentos de aumentar los precios del combustible y los alimentos. En febrero de 2000, Mugabe saboreó la derrota por primera vez cuando los votantes en un referendo rechazaron una nueva constitución que le habría otorgado aún más poderes. Enfrentó a la pequeña minoría blanca, culpándolos por la derrota del referendo. Mugabe firmó una nueva constitución en la ley en mayo de 2013, después de que recibió una abrumadora aprobación en un referendo en marzo. La carta impuso restricciones a los poderes presidenciales y un límite de dos periodos.